Faltan 3 minutos para las 5 y la tarde del día 16 de septiembre de 2015 y todavía continúa el incendio en la vía de Cristo Rey en Parcelación Monaco y se ha despejado un poco el humo y se ha ido más hacia la parte central de Siloé video que hicimos hace unos 10 minutos totalmente cubierto Siloé con el humo de este incendio que todavía sigue con menores proporciones pero que todavía está ardiendo acá en Siloé en Sirio en la situación de la luz incendio en Siloé a vísperas de la inauguración del cable aéreo de Siloé que empezará a rodar mañana a las 9 y media cuando el alcalde de Cali rompa la cinta se esperó muchos años desde el año 1958 para que comenzara a posicionar este cable aéreo acá de Siloé y espero que sea un éxito también de la forma de ver la ciudad de todo el baño de Siloé como nosotros también acertándonos a la ciudad guía a la ciudad guía